Muy buenas tardes, hoy es viernes 22 de abril están exactamente las 12 y 10 del mediodía aquí en Santiago de los Cabellos, República Dominicana bueno, entonces ya sabemos de que nuestra queridísima Vianney Jiménez o también Vianney Güell la increíble India, está en Dubai de paseo con su flamante esposo y sus dos pequeños aprovechando de que el paseo sale un poco más económico está muy bueno, están preciosos, muy bellas las imágenes que ha compartido Vianney en su Instagram me fascinó lo único que me llama la atención es tanta facilidad, no sé, últimamente estoy viendo mucha gente viajar a Dubai es un país musulmán de ciertas reglas muy estrictas con relación a la vestimenta yo espero que ella no tenga ningún inconveniente dado que es una joven pues que suele vestirse pues muy a la manera de lo que es América Latina bueno mi gente y yo espero que a Ananita no se le ocurra imitarle porque como ella vive imitando a Vianney en casi todo ¿verdad? así que no se crean que uno está aquí alabando con intenciones de meter cizaña como hay otros canales que se ponen a buscar y a meter cizaña a hacer veneno con tal de generar visas con tal de ganar pero bueno, nada, señores, y otra cosa sí me he sorprendido porque se supone que los niños deberían de estar en clases los niños están inscritos en un centro educativo bueno, no sé se supone que los niños no deben de concentrarse de las clases que eso les causa retraso se supone que en India son muy estrictos con relación a lo que son los estudios bueno, me ha sorprendido, ojalá y pues Vianney nos explica un poquito ese detalle porque bastante tenemos suficiente con que Ananita pues sea en especial con sus niños en su educación teníamos y tenemos todavía, digo, estoy hablando incluyendo, me estoy incluyendo pues de tener fe de que los niños de Vianney sí tengan un nivel de educación pues muy bueno, muy debido dado que se ve que ya tiene un interés por los estudios de sus hijos y también de parte de los padres de Vivek entonces nada mi gente, nos vemos para un próximo video ¡Gracias por ver el video!